Música Aquí cotoreando todavía con la Chofo, Citron y Olivier Empiezo este segmento, una cita a Pablo Neruda dice Decía Pablo Neruda Lo recorrí por años enteros de mercado a mercado Hijo, si me vieran aquí el tocayo Si ustedes vean lo que yo vi, es como secreto hasta No, ya dice Pablo Neruda, decía Lo recorrí por años enteros de mercado a mercado Porque México está en los mercados A México lo sientes en el mercado, lo conoces de lleno en el mercado, ¿no, tocayo? Sí, hermano, sí, 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 es algo, es un orgullo, es un, yo siento que es un, híjole, es algo tan, tan, tan bonito que sea Tan íntimo, ¿no? Tan, sí, sí, carnal Tan orgánico Sí, sí, la verdad está en la calle, carnal, ¿me entiendes cómo? Siento yo Fíjate que en Guadalajara tenemos el mercado más grande, techado de toda Latinoamérica El mercado San Juan de Dios, hecho por el arquitecto Alejandro Zon Son cuatro mil metros cuadrados y creo que a finales de los cincuenta Cincuenta y ocho Lo inauguraron ¿Has estado en San Juan de Dios? Sí, sí, sí ¿Qué has comprado ahí? Esto Desde pulseritas, subaraches A mí, para mí era, te lo juro, cuando venía de más, más chamaco, que ahí me platicaba las chofas Este, de cuando venía yo más, más chavalo a ver a mis abuelos porque de Caborca Sonora salieron para acá Calorca A Calorca Este, me encantaba de San Juan de Dios a comprar esto Las pulseritas de piel y demás y este, los taquitos así chiquitos, no, 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 bueno Yo ahí comí del mejor, yakimeshi, y costaba yakimeshi Comida japonesa, sin San Juan de Dios Así es, hay buena comida japonesa ¿Es en serio? Es en serio, es en serio Buena comida, otra anécdota que les puedo contar, yo era ferretero ¿Dónde te metiste? No, no, ahí vamos Ahí era Yo era ferretero, tú llegabas a vender herramienta y los cuates del cajoncito al lado de la pistola Sacaban sus dólares y te pagaban en dólares verdes, cien, cien o cientos mil dólares Digo, no eran míos, eran de la empresa donde trabajaba, pero ahí un demonial de dinero, así es, en San Juan de Dios Ay, hijo Yo creo que se sigue moviendo la verdad Sí Igual ¿Comida para cocinar has comprado ahí o dónde la compras en los mercados? Mira carnal, he visitado y he comprado de Atemajac Curiosamente en Atemajac hay una hierba que se llama Temachaca La onda esta obviamente es para males estomacales y demás, pero la fríes Para lo empachado Bueno, cabe mencionar eso, bueno, pero al Atemajac, al Corona, el Santatere Pero qué compras Santatere es cielo, ¿eh? Lo que pasa, y perdón que te interrumpa, yo tengo la idea que hay mercados para cada tipo de cosas En el Corona, la cerveza de raíz ¿No has probado cerveza de raíz? Sí, señor Bueno Es una, no, no Mercado Mexicalcingo, así ya está en Mexicalcingo Virote Que no es bolillo, es virote Sí, señor Tejuino Sí, señor ¿Qué más? Hemos cocinado con tejuino de ahí Así es Hemos cocinado cevichitos y cuando ¿Has cocinado con tejuino o qué platillo? Sí, sí, sí Hemos hecho, mira, un ceviche de callito de hacha con tejuino ¿Has de cuenta que tú comes, o sea, meloncito, cilantro, cebolla, tejuino, aceite de olivo, sal y chilito? Quebrado, yo Sí, sí, sí ¿Has de cuenta que te has echado un tejuino pero de repente se atravesaron unos callos de hacha? ¿No? Oye Y marinado también o fermentado, un poquito pescado Fermentado con tejuino de cejuino Que actúa como un miso, ¿no? Claro Prácticamente, entonces el pescadito tú lo metes ¿Qué es el miso para explicarle a la gente? Es otro fermento de soya O pasta Sí, 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 sí Así es Y este, y eso pues hace cuenta, pues metes el pescadito y se marina y le da un saborcito así Dulce, pero un dulce de piloncillo, dulce meloso, ¿no? Un dulce de azúcar, no sé si me explique, ¿no? Tú me platicabas, Chofas, desayunaba, ¿dónde desayunas? Un mercado para desayunar Híjole, yo creo que hay dos A ver A mí mis favoritos Uno es Santa Tere, que venden unas tortas de chilaquil Con crema Santa Tere Crema, cebolla morada Y un chile jalapeño De esos que queda uno como negro así, hablando así porque le había hinchado Todo, todo embarrado, maravilloso Lo mejor que hay Y otro es el Mercado Juárez, ahí en Libertad Los waffles Los waffles, que es pan de caja hecho así, que te lo comes y se te suben las hormigas de tanta azúcar que comiste con miel, con semillas, almendra, nuez En el Mercado de Santa Tere, Chofas, no puedes dejar de mencionar a las titas Ah, claro, pero las titas, las titas me gustan, pero me gusta como algo más todavía más, más rudo Más cochilo Sí, por ejemplo, los chiles rellenos, esos que son capeados, que los levantas y les escurre la manteca hasta que dices, ataque al miocardio en una tortilla y chile colorado arriba O sea, es maravilloso Sí, mátame, mátame, sí, pégame, pégame Sí, que te embarres, pues Obvio Oye, y Mercado para comprar frutas, verduras Sí ¿A dónde vas? Yo a Santa Tere, yo sí compro mucho de Santa Tere, o sea, mando traer Mercado de Abastos En Abastos también, obviamente Este, o sea, los frutos rojos aquí en Es la cosa más O sea, sí, pero a lo que voy es Te cuesta, o sea Diez pesos Un litro de frutos rojos cuando Yo recuerdo en Cabo San Lucas Inclusive también cuando estábamos en Boston Una cajita te costaba, bueno Y aquí es así Abundante, abundante, abundante Que te lo quieres embarrar por todo el cuerpo, ¿no? Sí, cómo no Este Tú físicamente vas al mercado Físicamente vas al mercado Sí ¿A buscar qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué te inspira? ¿Qué hace? Te inspira Porque mira, de repente sí va uno Y hay cosas que no Nunca había visto, por ejemplo, el chinchayote Por decirlo así, ¿no? Uno fue lo primerito El primer ingrediente Que me llamó mucho la atención Porque lo vi y dije Pues ¿y esto qué es, no? No es ni un camote No es una jicama Es un tubérculo Es un tubérculo Es la raíz del chayote Y me lo llevé a la cocina Y jamás he dejado de cocinar Este Jamás no he dejado de cocinarlo Y lo tuve en el restaurante De guarnición para casi todo Durante todo el año, ¿no? Y de repente también saliendo Pues de guasanas, guasanas, guasanas Llego y pruebo las guasanas Pura vitamina La banda que ha escuchado El programa creo que está harta De tantas veces Que hablo de guasanas, llava La pintadita de agua También está Una calabaza increíble de la sierra Son cosas que vas Ves Que nunca había visto La llevas a tu cocina Laboratorio o casa Y Y esto es Aparte es súper divertido Obviamente los olores Y los ruidos Y los gritos ¿Qué es lo que te voy a decir? Eso es primero y último Creo yo Es la experiencia de salir Y respirar todos los olores Y ver todo eso Ese Ese ruidito de gente Y de calor, ¿no? De calor Es calidez Es calidez Es calidez Claro Y es tu pueblo otra vez Sí, carnal Sí, te, te, te Como cuando tiembla A todo mundo me los ponen En unos niveles El mercado del mar Tocayo, ¿qué opinas? El mercado del mar también Sí, no, pues fantástico También digo, obviamente No, no No es un lugar En el cual Lo puedes recorrer Tanto y tanto Tanto tiempo Tampoco Sí Pero si te encuentras Con unos bichos De repente ahí Increíbles, ¿no? Bichos de mar Que aquí en Jalisco La gente igual Mucha gente no sabe Mucha gente no sabe La calidad de pescados Que hay aquí en Guadalajara Porque aquí creo que Triangula mucho Así es Lo que entra aquí Y lo manda para otras partes Pues yo te lo juro Que en los restaurantes Donde yo he tenido que ver Aquí en Guadalajara No usaría salmón Ni utilizaría ningún tipo De pescados que vengan de fuera No porque estén malos ¿No? Para nada O sea De hecho tenemos ahorita Salmón ahí en La Molesca Pero es que hay pescados Tan hermosos Y de una calidad Y un nivel Tan impresionante Como es la bacoca Y la baqueta Sí Que son de aquí Este Que es un pecado hermano Que no Que no Que la gente no lo consuma Y que siga comprando Cosas congeladas De los mercados Y demás O sea Porque no sabemos eso Si recorremos Y hacemos eso Porque nadie Creo que nadie Sabes que Chofas Creo que Mercados Supermercados Y demás No se quieren aventar La bolita De arriesgarse Y decir Ok vamos a dejar de comprar Y darle lana A otras partes De salmones Y cuanta cosa Y vamos a darle la lana Mejor aquí a los Pescadores de aquí Y yo creo que por ahí Empieza ¿No? ¿Por qué? Porque tienen miedo Igual que no se venda Un rollo más comercial Pues Sí Pues si la neta Sí Pues es bien triste Bien Bien triste Se lo dice una persona Que sabe lo que conlleva El no comprar pescado De aquí Y tener que traer salmón De otra parte ¿No? A eso Es triste mano Aunque es rico el salmón Ojo Dijiste Dijiste algo Que quisiera que abordáramos En el siguiente bloque Es llegar al mercado Que el dinero se quede aquí Que sea local La economía Es bien grande ¿Has oído hablar de One hundred days of real food? ¿Qué fue eso? Fue la silla Fui yo 100 días de comida real Y es que Trae una conciencia Obscura Sí Siempre la he tenido Ni modo No hay remedio Pero eso está padre Porque se cuenta que Yo tengo 10 días haciéndolo Y se supone que si lo puedes hacer 10 días Lo puedes hacer 100 Y es que compres la fruta Que no comas comida tan procesada Cuando llegues al súper Si vas a comprar algo Y lees la etiqueta Y no entiendes dos ingredientes A la fregada No sabes que te estás comiendo Órale Entonces es ir al mercado Es comprar el pan de Rocío Sí, sí, sí Es El tomate de fulanito O sea Simón de gomis Sin querer Se vuelve como más Más cálido Porque hay un lazo No nada más con la comida Sino con el que te lo vende Listo de Andrés Sí, cómo no El jocoque de Andrés El ricota que tenemos en la morezca De Andresito No, no, no No te mueres hermano Bueno Este Nos están comiendo el tiempo Vamos al último bloque Teléfonos en cabina 3122-4200 3122-4266 El Twitter Es Arroba Zona 3 Noticias El mío personal Arroba Antonio La Veaga El tuyo, Tocayo, ¿cuál es? Arroba Antonio de Livier Chofas Arroba Chofas Con doble O Y nos vamos al siguiente bloque Hablaremos de Los mercados locales Versus grandes superficies ¿El de Lorenzo no? ¿El de Lorenzo no? Arroba Loro Gagu Así es ¿Quién es Lorenzo? Perdón No, vamos a ¡Ahhh!